El séptimo capturado de los presuntos involucrados en el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos fue llevado este miércoles a audiencia ante un juez 24 de control de garantías ubicado en el complejo judicial de Paloquemao. La captura de este individuo fue realizada por agentes de la Dijín en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Según la Fiscalía, esta persona habría sido el encargado de la parte logística del atentado, su misión era la de seguirle los pasos a Londoño desde su salida de la emisora en la que trabajaba, estar pendiente de todos sus movimientos. También cumplía las funciones de tesorero de la banda, al encargarse de pagar los viáticos y los mandados delictivos. Los hechos en los que podría estar involucrado esta persona capturada ocurrieron el 15 de mayo del 2012 en la avenida Caracas con calle 74 en el norte de Bogotá. Ese día, una bomba tipo Lapa fue instalada en una de las puertas del vehículo en el que se movilizaba Londoño Hoyos en compañía de sus escoltas. La explosión del artefacto provocó la muerte del conductor del vehículo, José Ricardo Ramírez Rodríguez, y del escolta Rosenberg Burbano Ramos, quien hacía parte de la policía. El exministro Hoyos sufrió varias heridas de consideración y en el mismo episodio otras 27 personas también resultaron afectadas. En diferentes operativos en varias ciudades del país ya habían sido capturados otros seis presuntos implicados en este hecho.